Oración milagrosa de Santa Cecilia para los músicos Señor, hazme un músico que además de saber tocar mi instrumento o cantar, sepa estar en comunión contigo cada momento de mi vida, Señor. Hazme un músico que pase más tiempo orando que ensayando, Señor. Hazme un músico que invierta un peso más en apoyar las misiones que lo que invierto en comprar cuerdas o accesorios para mi instrumento, Señor. Hazme un músico que te respete lo suficiente que no me salga del templo cuando tu palabra es predicada. Señor, hazme un músico que no me moleste cuando alguien toque en mi lugar, sino que apoye y anime a los nuevos integrantes aportando mis conocimientos y experiencia para bien de tu obra, Señor. Hazme un músico que no ensucie tu altar, que cuando tenga algún impedimento ejercer mi ministerio, sea sincero y me siente escucharte. Señor, hazme un músico que no toque para mí, sino para ti, Señor. Hazme un músico del cual se pueda decir que el volumen de mi fe y mis acciones es mayor que el volumen de mi instrumento, Señor. Hazme un músico que no robe el tiempo de los demás, que llegue temprano a los ensayos, que tenga respeto por la gente de los demás ministerios y por mis compañeros, Señor. Hazme un músico que viva lo que hablo y que haga lo que digo, que sea lo que tú me has mandado ser, que sueñe tanto con perfeccionar mi vida espiritual como mi técnica musical, Señor. Comienza conmigo, es urgente, para que tu santo nombre sea conocido en toda la tierra. Amén. Amén.